El ciclo Cine por la Diversidad este mes tiene como eje convocante infancias. Lo interesante es que lo estamos pensando, en realidad lo programamos en conjunto con el Departamento de Educación Inicial, un poco para proyectar películas que tengan que ver, que por ahí trabajen el tema o que muestren el tema de la infancia, la complejidad de la infancia en esta etapa de vida tan fundante para las subjetividades. Siempre pensando las infancias en plural, para eso pensamos en cinco propuestas que van desde infancias vinculadas a infancia y discapacidad, infancias y género, infancias y por ahí situaciones de vulnerabilidad. Un poco era pensarla desde esa complejidad, no hay una sola infancia y ver cómo empezar a partir del cine, a visibilizar, como te decía, esa complejidad. El ciclo se proyecta todos los miércoles a las 20 horas con entrada libre y gratuita ahí en Buenos Aires 55, que es la sala de Leonardo Fabio, y bueno, y es una coorganización con la Agencia Córdoba Cultura, con la Facultad de Humanas, auspicia y rectorado de la universidad, y en este caso, bueno, en particular, como te decía, está programando el Departamento de Educación Inicial. Para este tema, para este mes de agosto, ¿son películas las que se han propuesto nacionales, internacionales? En realidad son producciones siempre por ahí más emergentes, de los cinco miércoles, en agosto tenemos cinco miércoles, cuatro de las películas son de producciones europeas, bueno, hay algunas asiáticas, como de Arabia Saudita, o producciones holandesas, después tenemos una producción española, que son las niñas, y hay una sola película argentina que es coproducción entre Cuba y Argentina, de Virginia Croato, ella como directora también vivenció, digamos, esta guardería, que es una guardería de montoneros, que dejaron a sus hijos, a sus hijas, en Cuba, y volvieron a, justamente, una operación para, en plena dictadura en Argentina. Esa historia de Virginia Croato como niña que fue dejada en esa guardería, ella lo recupera y lo construye en un documental. Es la única película argentina, tenemos la autorización de Virginia también para, y es la que cierra el ciclo. Así que, más que interesante, una propuesta de infancias, en un momento tan oscuro del país, y una situación tan particular como es armar una guardería para hijos e hijas de montoneros.